La selección de Panamá está en boca de todos en Centroamérica, más allá de obtener resultados malos en Liga de Naciones, el equipo ha dejado buenas sensaciones con su juego y estructuralmente lucen bastante sólidos, y es por eso que una figura de Honduras se ha pronunciado y reveló su temor por el equipo. El Rey David Suazo es una de las figuras más emblemáticas que ha tenido el fútbol hondureño, pues recordemos que fue el primer centroamericano en ganar una Champions League, y lo hizo con nada más y nada menos que con el Inter de Milán. Con su trayectoria en el fútbol italiano, Suazo es considerado uno de los mejores jugadores que ha tenido la H en su historia, y también de Centroamérica, y es por eso que previo a la Copa Oro ha dado unas declaraciones sorprendentes sobre el fútbol panameño que está sorprendiendo a todos. Y es que la selección de Panamá en los últimos años ha venido en su vida notoria, tanto en juego colectivo como individual. Los canaleros se puede decir que han llegado a convertirse en el mejor equipo de Centroamérica y se vio demostrado en la Liga de Naciones cuando fue el único representante en el Final Four. Pero a pesar de no haber clasificado a la gran final ni a la Copa del Mundo, el equipo lo está haciendo muy bien y van por buen camino. Además, son el único centroamericano clasificado al Mundial Sub-17, y además vienen de ganar el torneo Maurice Robelo Sub-23 en Francia. Sobre eso el Rey dijo lo siguiente en una entrevista para Diario 10, que podamos llegar a ese nivel se necesita mucho tiempo, pero cuando ves que Panamá mejora, que mejora Canadá, aunque de ellos lo acepto porque tienen muchos millones, Canadá también lo puedo aceptar. Pero cuando estás viendo el crecimiento de Panamá, es esto lo que me alarma. Porque si Panamá, que tiene nuestro biotipo como jugador, y ellos están diciendo que quieren ser el clásico, es esto lo que me alarma. Esto quiere decir que no podemos no pensar que estamos haciendo algo diferente, expresó alarmado David Suazo. Y es que estoy totalmente de acuerdo con Suazo, ya que Honduras se ha quedado estancado, mientras que Panamá de a poco han ido tomando en serio las cosas, y como ya vieron, el camino lo están replicando en las inferiores, algo que no pasa en Honduras. Que desde esa gran generación todo ha ido empeorando. Pero opinan amigos, ¿debería preocuparse las demás selecciones del crecimiento que está teniendo Panamá? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.